La primera actriz, Elena Rojo, murió hoy a los 79 años. Rojo libró una larga batalla contra el cáncer. La actriz, nacida en la Ciudad de México, tuvo una trayectoria artística de más de 50 años en el cine mexicano, el teatro y la televisión. Rojo recibió importantes reconocimientos como el Ariel y el Laurel de Oro en España. Descanse en paz. Gracias por ver el video.